bueno aquí llegó mi nuevo keyboard controller para producir música electrónica al revés este es el M-Audio 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 Este es el M-Audio 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 Tiene 5 octavas Bastante liviano, puro USB Y vamos allá a probarlo Y así de lindo quedó mi controller Ahí está mi estudio Improvisando ahí Haciendo una cancioncilla Perfect, perfect, perfect A la medida